¡Paz de Cristo, niños! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Gloria a Dios Qué bueno que podamos pasar una tarde más Escuchando el podcast de la Iglesia de Torino y de Milano Qué maravilla y qué bendición estar juntos nuevamente este 6 de septiembre del 2016 Sí, ya estamos En septiembre comenzamos un nuevo mes Qué alegría Aquí en Italia dentro de poco Ya algunos niños comenzarán las clases Por otra parte del mundo, en Sudamérica Algunos están todavía estudiando y dentro de poco lo terminarán En todo caso, que el Señor los bendiga y los prospere en todo Hagamos una oración todos juntos antes de continuar con el programa de hoy Amén Dale tú la sabiduría Señor a sus padres para que los puedan Señor educar conforme a tu voluntad Padre Santo Que sean decisiones Padre Santo que te agraden Que sean decisiones que bíblicamente sean correctas y delante de tus ojos Y que no sean solamente los deseos de los niños, sino el deseo tuyo Gracias Señor Jesús Amén Amén, aleluya Como saben, hoy es el martes de la historia bíblica La vez pasada, hace dos martes, se acuerdan que contamos la primera parte de la historia de José José, José era uno de los hijos de Jacob Y por envidia, por celos, sus hermanos lo vendieron a los ismailitas Los cuales lo llevaron a Egipto y él estuvo como, fue vendido como esclavo Pero luego obtuvo favor, digamos, ante los ojos de Potífar Que era el que guiaba, era el oficial del faraón, era el capitán de la guardia Luego vimos que José interpretó el sueño del faraón y predijo, gracias a la revelación que el Señor le había dado Que en Egipto iban a haber siete años de gran abundancia y siete años de carestía Donde no iba a haber nada Entonces le aconsejó a faraón de poder recolectar la comida Para poder así sobrevivir en esos años donde no iba a haber nada de comer Entonces faraón lo puso como gobernador de todo Egipto Luego vimos que en la tierra a punto de Canaán Donde estaba su padre y sus hermanos Había llegado la carestía Entonces ellos tenían que comer Entonces veamos qué fue lo que pasó Y qué fue lo que decidió su padre, ¿no? Jacob Entonces comenzamos a leer A contar esta pequeña historia Que va del capítulo 42 Al capítulo, a la fin del capítulo 50 del libro de la Génesis Y así terminamos el libro de la Génesis Contando la historia, ¿no? Obviamente lo diremos en pocas palabras Un pequeño resumen De la segunda parte de la historia de José Entonces vemos que dice Viendo Jacob Que en Egipto Había alimentos Había comida Le dijo a sus hijos Yo he oído que hay víveres allá en Egipto Vayan allá Y compren allí Para nosotros Para que podamos vivir Pero Jacob No envió con ellos a Benjamín Que era el hermano de José Benjamín fue otro hijo Que Jacob tuvo en su vejez Porque dijo No sea que le pueda acontecer Que le pueda suceder algo feo Entonces fueron los hermanos de José A Egipto A comprar comida En ese entonces José era el señor de la tierra Quien vendía a todo el pueblo Y llegaron los hermanos de José Y se inclinaron a él Con el rostro a tierra Y José cuando lo vi Cuando vio a sus hermanos Los reconoció Pero hizo como si no los conocía Y les habló Aspramente Y les dijo ¿De dónde habéis venido? Ellos pero No conocieron A su hermano Entonces José se acordó De los sueños Que él tenía Cuando era joven Y les dijo Ustedes Sois espías Pero sus hermanos Respondieron Todos nosotros Somos hijos de un varón Somos hombres honrados Tus siervos Somos doce Hermanos Hijo de un varón Y aquí el menor Está hoy con nuestro padre Y el otro No está Entonces José les dijo Ok No se irán de aquí Sino cuando vuestro hermano Menor Viniere aquí Entonces Enviad a uno de vosotros Y traiga a vuestro hermano Y vosotros quedad presos Y los puso en la cárcel Por tres días Después de tres días José le dijo Yo temo a Dios Así que si ustedes sois Hombres honrados Que quede preso Solamente uno Y los demás Vayan a traer A su hermano Y lleven el alimento Para Para vuestra casa Pero traigan A vuestro hermano menor Entonces José se apartó De ellos Y tomó a Simeón Y lo aprisionó Y lo puso En la cárcel Después José mandó A llenar los sacos De sus hermanos De trigo Y hizo devolver El dinero Que cada uno De ellos Había traído Y pusieron El trigo Sobre sus asnos Y se fueron Pero abriendo Uno de ellos Por el camino El saco Para dar De comer A un asno Vieron Que había dinero En la boca Del costal Entonces Se le sobresaltó El corazón Se asombraron Y se asustaron Y dijeron El uno al otro ¿Qué es esto Que Dios Nos ha hecho? Y cuando llegaron A Canaán Donde su padre Le contaron Todo lo que había sucedido Desde que encontraron Al gobernador A José Que no Habían reconocido Que era su hermano Y lo que sucedió Mientras estaban viniendo Que encontraron El dinero En el costal Entonces Su padre Les dijo Les dijo También Sus hermanos Le dijeron Que tenían Que regresar Con Bejamín Porque si no No podían ver El rostro De Faraón Entonces Jacob les dijo Me habéis privado De mis hijos José Ya no está Simeón Ahora está En cárcel Y ahora Se van a llevar A Benjamín Todas estas cosas Están contra mí Dijo Jacob Y Jacob No quiso Que Benjamín Regresara Con ellos Porque dijo Si Benjamín Se va Con ustedes Yo moriré De dolor Y lloraré Cuando entonces Acabaron De comer El trigo Que trajeron De Egipto Su padre Les dijo Volved Y comprad Para nosotros Un poco De alimento Pero sus hijos Le recordaron Padre Nosotros No podemos Volver a Egipto Sin Benjamín Faraón Nos ha dicho De que No podemos Ver su rostro Si no volvemos Con Benjamín Así que te rogamos Que hagas ir A Benjamín Con nosotros Y así poder Y así poder Traer alimento Entonces Judá Le dijo A su padre Padre Yo te respondo Por él A mí Me pedirás Cuenta Si Benjamín No volviere Yo seré El culpable Para siempre Entonces Israel Su padre Le respondió Tomate Lo mejor De la tierra Y ponedlo En vuestros sacos Y llevad A aquel varón Un presente Llevadle Un poco De bálsamo Un poco De miel Aromas Mirra Nueces Y almendras Y tomad En vuestras manos Doble cantidad De dinero Tomad También A vuestro Hermano Y levantaos Y volved A aquel varón Y el Dios Omnipotente Os dé misericordia Delante De aquel varón Y os suelte Al otro Vuestro hermano Y a este Benjamín Entonces Ellos se levantaron Y se fueron A Egipto Y se presentaron Delante de José Y vio José A Benjamín Y dijo Al mayordomo De su casa Lleva a casa A esos hombres Y mata Una res Y prepárala Pues estos hombres Comerán conmigo Al mediodía Entonces Sus hermanos Tuvieron temor Cuando fueron llevados A casa de José Porque se decían Por el dinero Que fue devuelto En nuestros costales Nos harán Nos tomarán Y nos Harán Siervos Entonces Cuando llegaban A la entrada De la casa De José Ellos le dijeron Al mayordomo Lo que había sucedido En el camino Que ellos Habían encontrado El dinero En la boca Del costal Pero el mayordomo Les respondió No temáis Vuestro Dios Y el Dios De vuestro padre Os dio El tesoro En vuestros costales Y sacó A Simeón De la cárcel Y llevó A aquellos hombres A la casa De José Y vino José A casa Y ellos Le trajeron El presente Que tenían En su mano Y alzando José Sus ojos Vio A Benjamín Su hermano Y dijo ¿Es este Vuestro hermano Menor De quien Me hablasteis? Y dijo Dios Tenga misericordia De ti Hijo mío Y lo sentó A cada uno Alrededor De la mesa Y se sentaron Delante De él Y José Tomó carne Delante De sí Para ellos Y comieron Y bebieron Y estuvieron Contentos Luego Mandó José Al mayordomo De su casa Y le dijo Llena de alimento Los costales De estos hombres ¿Cuánto puedan Llevar? Y pon el dinero En cada uno En la boca De su costal Pero pondrás Mi copa La copa De plata En el costal Del menor A la mañana Siguiente Los hombres Fueron despedidos Con sus asnos Y se regresa Y estaban De camino A Canaán Salieron entonces De la ciudad De Egipto Pero no se habían Alejado mucho Entonces José Le dijo A su mayordomo Levántate Y sigue A esos hombres Y cuando Los alcances Diles ¿Por qué Habéis Devuelto El bien Que el gobernador Les ha hecho Por mal? ¿Por qué Habéis robado La copa De plata? Entonces ellos Respondieron Y dijeron ¿Pero por qué Dice Nuestro señor Tales cosas? He aquí El dinero Que hallamos En la boca De nuestros costales Te lo hemos Devuelto Si encontraras La copa En uno De tus siervos En uno De nosotros Que muera Y seremos Siervos Del gobernador Y entonces El mayordomo Dijo Muy bien Se hará conforme Como ustedes Han dicho Aquel A quien Se hallará La copa Será Siervo Del gobernador Entonces Comenzaron A buscar Los costales Y cuando Llegaron Al costal De Benjamín Encontraron La copa Entonces Ellos Se entristecieron Y se volvieron A Egipto Vino Judá Con sus hermanos A casa De José Y se Postraron Delante De José Y José Les dijo ¿Qué acción Es esta Que habéis Hecho? Entonces Judá Le dijo ¿Qué diremos A mi señor? ¿Con qué Nos justificaremos? Dios Ha hallado La maldad De tus siervos Aquí Nosotros Somos Siervos De De ti Gobernador Y de Faraón Pero José Respondió El varón En cuyo poder Fue hallada La copa Él Será Mi siervo Ustedes Pueden ir En paz A vuestro Padre Entonces Judá Se acercó A José Y le dijo Ay Señor Mío Te ruego Que permitas Que hable Y que no Se encienda Tu enojo Usted Preguntó Que si teníamos Padre O hermanos Y nosotros Te respondimos Que teníamos Que teníamos Un padre Anciano Y un hermano Joven Pequeño Aún Que le nació En su vejez Y otro hermano Que ya no está Entonces tú Mi padre A llorar A llorar a gritos Y dijo José A sus hermanos Yo soy José Vive Aún Mi padre Entonces José Dijo A sus hermanos Acercaos Acercaos A mí Y ellos Se acercaron Y él Dijo Yo soy José Vuestro hermano El que vendisteis Para Egipto Ahora pues No os entristezcáis Porque para Preservación De vida Me envió Dios Delante De vosotros Pues ya había Dos años De hambre En medio De la tierra Y falta Aún Cinco Y Dios Me envió Delante De vosotros Para daros Vida Por medio De gran Liberación Así pues No me enviasteis No me enviasteis Acá vosotros Sino Dios Que me ha puesto Como gobernador En toda la tierra De Egipto Daos prisa Y da mi padre Y decidle Que Dios Me ha puesto Por señor De todo Egipto Decidle Que venga Aquí Que habitará En la tierra De Gosén Y que estará Cerca de mí Todos sus hijos Y los hijos De sus hijos Y lo alimentaré Porque todavía Porque todavía Quedan cinco años De hambre Y entonces Se echó Sobre el cuello De Benjamín Su hermano Y lloró Y también Benjamín Lloró Sobre su cuello Y besó Y besó A todos Sus hermanos Y la noticia Se oyó En casa De Faraón Y Faraón Le dijo A José Tomad A vuestro Padre Y a vuestras Familias Tomad Anque carros Para vuestros Niños Y vuestras Mujeres Y traer A vuestro Padre Y venid Y así Lo hicieron Y despidió A sus hermanos Y ellos Llegaron A la tierra De Canaán A Jacob Su padre Y les dieron Las nuevas noticias Y le dijeron José vive aún Y es señor En toda la tierra De Egipto Y ellos Le contaron Todas las palabras Que José Les había dicho Y todo lo que Había sucedido Y Jacob Viendo los carros Que José Enviaba Para llevarlo Su espíritu Revivió Y dijo José Mi hijo Vive todavía Iré Y lo veré Antes que yo muera Entonces Jacob Salió Con todo lo que tenía Y vino A Berseba Y allí Ofreció sacrificios A Dios Entonces Se levantó Jacob De Berseba Y tomaron Los hijos De Jacob A su padre Y se levantaron Todos Y fueron Hacia Egipto Y José Entonces Unció Su carro Y vino A recibir A Israel Su padre En la tierra De Gosén Y lo vio Y se echó Sobre su cuello Y lloró Sobre su cuello Largamente Entonces Jacob Dijo a José Muera Yo ahora Ya que he visto Tu rostro Y sé Que aún Vives Así fue Que José Hizo habitar A su padre Y a sus hermanos Y les dio Posesión En la tierra De Egipto En lo mejor De la tierra Como mandó Faraón Y vivió Jacob En la tierra De Egipto Diecisiete Años Y fueron Los días De Jacob Los años De su Y Jacob Vivió Ciento Cuarenta y siete Años Y murió Luego De eso José Vivió En la tierra De Egipto Él Y la casa De su padre Y vivió Ciento Diez Años Amén Qué linda Esta historia Como hemos dicho Así termina El libro De la Génesis Con esta Historia De la De la historia De José Qué lindo Saber Que El Señor Tuvo un propósito Con José Y pudo Ayudar a su familia A no padecer Hambre Durante esos años Cuando no había Nada Su padre Estuvo Muy contento Al saber Que José En realidad Estaba vivo Y no había Muerto Que esta Historia Les haya podido Gustar La hayan podido Refrescar En vuestras Memorias Y puedan Repetirle Y volverla A escuchar Cuantas veces Quieran Ya que son Historias Verdaderas Que han sucedido Y que son Historias De las cuales Podemos siempre Aprender Algo Como El no Tener celos Ni sentirnos Celosos De nadie Sino que Hay que Amar Hay que Compartir Hay que Saber Dar amor El amor Que nuestro Dios Jesucristo Nos ha Dado Amén Hay que Confiar Plenamente En el Señor Aun Cuando tengan Problemitas Confíen Siempre En el Señor Oren Al Señor Siempre Alábenlo Canten En todo Momento Recuerden Que no se Hacen Caprichos Y se Obedece Siempre A Mami Y a Papá Exacto Mis Niños Que lindo Que linda Tarde Que puedan Seguir Teniendo Una Maravillosa Semana En el Señor Obedeciendo A papá Y a mamá Aprendiendo Y refrescando Vuestras Memorias Leyendo La palabra Del Señor Leyendo Más Historias De la Biblia Junto A vuestros Padres Y Que puedan Crecer En sabiduría Y puedan Predicar La palabra De Dios También a vuestros Compañeros Para los que van A escuela Ustedes Lo puedan Puedan Hablar De las cosas Del Señor A vuestros Amiguitos Sin temer Nada Sin tener Vergüenza De nada Amén Que el Señor Que el Señor Me los bendiga Entonces Me los llene De paz De prosperidad De bendición A todos Ustedes Y que la paz Del Señor Pueda reinar En vuestras casas A ustedes Padres Gracias Por permitir A vuestros hijos De escuchar La radio El podcast De la radio Apostólica De Torino Y Milano Y que Dios Me los bendiga Y les dé sabiduría Para seguir Guiando a vuestros hijos En el camino Del Señor Dándoles sanos consejos Buenos consejos Y sanos principios Que vayan Conforme a la voluntad Del Señor Y no a la voluntad De este mundo Gracias a todos Nos vemos La próxima semana Paz de Cristo Niños ¿Verdad? 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 ¿Verdad?